¡Originales, raíces y américa! ¡Originales, raíces y américa! ¡Vamos a regalar la lluvia de nieve! ¡Abají en el botecito, a ver! ¡Abají en el botecito! ¡A la cuente de tres! ¡Vamos regalando la lluvia de nieve! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Lluvia! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Digiles! ¡Rena, raíces! ¡Te amé! ¡Es el premio del público a esta magnífica presentación! ¡A ver si la chica sabe! ¡Único sí! ¡Único sí! ¡Alegría! ¡A ver si la chica sabe! ¡Qué bonita va! ¡Esta raíz de América! ¡Predipo, penciaria! ¡Con orden, alegría! ¡Un marco coreográfico impresionante! ¡Aquí están ellas y ellos! ¡Para decir que son la de la ciudad! ¡Original! ¡Original! ¡Para decir que son la de la ciudad! Por allí a las subresponsables, Martín Tarifa y Luis Arapa, en el país desde Villa Lachava, se llaman Raíces de América, participan en la categoría de comparsas folclóricas. El atuendo que es el oro extraído del Cerro de la Plata en Potosí, la belleza de las camoranas con sus contones al viento, los guantes que es el blanco de la pureza y el corazón de la alegría de Raíces de América. El atuendo que es el oro extraído del Cerro de la Plata en Potosí. La alegría, la sensualidad y fundamentalmente la simpatía de sus portadoras, este pollerín que viene a reemplazar, momentáneamente, las siete polleras. Con fuerza. 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 Si quisiéramos utilizar, aunque más no sea modestamente, una especie de ventajera que digamos que son emergentes desde el interior de la vieja laguna de Charta, que existió hasta la década del 40 del siglo pasado, tenía cuatro o cinco cuadras de diámetro, no menos de cinco metros de profundidad. Hoy, allí está la Plazaelleron Chana, y ellas vienen, señoras y señores, a traer la maestría caporada del escenario, que se llama Raíces de América. Así el profesor. Listo bajando las chicas, a ver. Lentamente comienza a cubrirse plenamente el circuito de público. Lentamente comienza a cubrirse plenamente el circuito de público. Lentamente comienza a cubrirse plenamente el circuito de público. Lentamente comienza a cubrirse plenamente el circuito de público. Lentamente comienza a cubrirse plenamente el circuito de público. Lentamente comienza a cubrirse plenamente el circuito de público. Lentamente comienza a cubrirse plenamente el circuito de público. Lentamente comienza a cubrirse plenamente el circuito de público. Lentamente comienza a cubrirse plenamente el circuito de público. Lentamente comienza a cubrirse plenamente el circuito de público. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A bailar, a bailar! ¡A 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 bailar! ¡Golichín! ¡A ver! ¡A bailar! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Quiero alegría! ¡A ver! ¡Sube! ¡A ver acá también! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Más! 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 ¡Sueve! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! ¡A ver, esta segunda! ¡Vamos! ¡Meladroso! ¡A ver, esta gritadora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, esta chica de sentir caucho! ¡Gracias! 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 ¿No me tribunas? ¡Gracias! ¡Gracias! Por lo que han desplegado. Por lo que han expuesto. Por esta magia que nos ha explotado. con su dérima en alegría, el aplauso final, 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 para caírse. ¡Dios me diga!